Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras diputadas y diputados, de los que nos acompañan en este recinto legislativo, de las personas que nos siguen a través de las diferentes redes. En el marco de la conmemoración internacional de la mujer y en cumplimiento con diversos compromisos internacionales realizados por el Estado mexicano, es que las y los diputados de Morena presentamos la iniciativa que busca robustecer el tipo penal de feminicidio, dotándole de más razonamientos de género, incorporando agravantes al mismo, aumentando su penalidad y considerando los ataques con ácidos o sustancias corrosivas, caústicas, irritantes, tóxicas o inflamables como tentativa de feminicidio. El artículo tercero de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belén de Pará, establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Este derecho a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados, de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación. En este tenor, la citada Convención es vinculante en cuanto a que obliga a modificar la legislación interna para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como a tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respaldan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer y adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. Esta misma responsabilidad nos confiere la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas contra la Violencia contra la Mujer, la CEDAW, y las recomendaciones emanadas de esta en la que se exige al Estado mexicano que vele porque se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales y de conformidad con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio. En sintonía con lo anterior, el propio Comité de la CEDAW señala su preocupación sobre las deficiencias y las diferentes definiciones del crimen de feminicidio en los códigos penales locales y expresa su profunda preocupación por los números elevados y cada vez mayores de feminicidio cometidos en varios estados. También le preocupan las inexactitudes en los procedimientos para registrar y documentar los asesinatos de mujeres que menoscaban la adecuada investigación de los casos e impiden que las familias sean notificadas puntualmente y que se haga una evaluación más completa y confiable del feminicidio. Lo anterior obliga a tomar medidas normativas que otorguen mayor certidumbre para calificar los casos como feminicidios e igualmente brindar herramientas jurídicas más asertivas, que cierren la puerta a la impunidad por deficiencias en el marco normativo. Este panorama exige por sí mismo no sólo el aumento de la penalidad, sino también considerar algunas agravantes como es el delito en particular cuando se aprovecha de la condición de relación o vínculo con la víctima, sea este familiar, laboral, docente o sentimental. Igualmente, cuando la violencia está dirigida a personas menores de edad, hacia personas con discapacidad o cuando dicha violencia es ejercida por dos o más personas o por quienes desempeñen un encargo público o de autoridad. Son estas circunstancias las que ponen en mayor indefensión y desigualdad a la víctima frente a la persona agresora. Esta propuesta de iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, que hoy se presenta, también responde a las medidas de justicia y reparación establecidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Quintana Roo. En particular, a la primera, la cual señala que se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia, exhaustividad, todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio. Para contribuir con el cumplimiento de la citada medida, resulta necesario afinar cada vez más instrumentos jurídicos con que contamos, como lo es el Código Penal del Estado de Quintana Roo, para garantizar el derecho de acceso a la justicia, tomando en cuenta las diversas condiciones y cambiantes circunstancias en que ocurren los feminicidios. A nivel nacional, ha habido un incremento sostenido del fenómeno, mientras que en el año 2015 cerraba con 412 feminicidios registrados, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el año 2022. Se habían registrado un total de 947 feminicidios, lo que significa un aumento del 129% entre el 2015 y el 2022. Según la misma fuente en Quintana Roo, la tasa de incidencia para el año 2022 fue de 1.57 feminicidios por cada 100 mil mujeres, ocupando el lugar número 11 entre los 32 estados. Desde la perspectiva de antecedentes legislativos, no puede dejarse de mencionar los avances que otras entidades federativas han tenido en realizar al tipo de feminicidio sus penalidades agravantes y consideraciones particulares. En 24 entidades federativas, la pena mínima para el delito de feminicidio es superior a los 25 años que establece el Código Penal de Quintana Roo, rondando esta en promedio entre 40 y sólo en 7 estados consideran penalidades mínimas, iguales o inferiores a las señaladas en el citado código, oscilando estas en 20 años. Lo anterior significa que Quintana Roo se encuentra entre los estados con las más bajas penalidades mínimas del país para el delito de feminicidio. En 23 entidades federativas, la pena máxima para el delito de feminicidio es muy superior a los 50 años que establece el Código Penal en Quintana Roo, rodando esta en promedio entre los 60 años y sólo en 9 estados consideran penalidades máximas similares a las señaladas en el citado código, oscilando estas en 50 años. Lo mencionado en Quintana Roo se encuentra entre los estados con las más bajas penalidades máximas del país para el delito de feminicidio. Además de las penalidades y condiciones agravantes aquí citadas, hay otros supuestos a tomar en cuenta para considerar que existen razones de género en la conducta del feminicidio, acorde al Protocolo Latinoamericano de Investigaciones de las Muertes Violentas de las Mujeres por Razones de Género y según experiencias o referentes legislativos de otros países. También se esbozan razones de género en los asesinatos de mujeres con la condición de embarazo o de prostitución, o por ocupaciones estigmatizadas, así como aquellos casos asociados a la negativa de la víctima para iniciar una relación con el agresor, o cuando la muerte sea el resultado de prácticas grupales o culturales. Supuestos estos que no se encuentran plasmados en el Código Penal del Estado de Quintana Roo. En el Código Penal del Estado de Yucatán, se señala en el artículo 394, quinquies, la fracción cuarta como razón de género, la pretensión infructuosa del sujeto activo, establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima, mientras que en el Código Penal para el Distrito Federal se considera como un supuesto el hecho de que la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose este como la situación de desprotección real, la incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por dificultad de comunicación para recibir auxilio, por falta de distancia a un lugar habitado, o porque exista algún impedimiento físico o material para solicitar el auxilio y el Código Penal del Estado de Chihuahua, se consideran otras circunstancias agravantes, como las que la pena de prisión se puede aumentar hasta por 20 años entre estas circunstancias, se encuentran la participación de un o una servidora pública en el hecho, la participación de dos o más personas, la relación de parentesco, consaguinidad, confianza, subordinación o cualquier otra relación, la situación de embarazo, etnicidad, discapacidad, edad u otra condición, la situación de indefensión en que se encuentra la víctima. Como puede observarse, el tipo penal de feminicidio en Quintana Roo puede ser robustecido con otros elementos que contribuyan a una mayor comprensión e investigación de todas las circunstancias asociadas a la desigualdad de género y que atraviesan a la diversidad de mujeres y niñas en Quintana Roo. Finalmente, ante el vasto número de casos de violencia familiar que alcanzan niveles extremos de violencia, resulta necesario contar con herramientas jurídicas que permitan configurar en tentativas de feminicidio aquellos casos en los que la víctima estuvo en riesgo de morir sin que ello represente la necesidad de acreditar la gravedad de las lesiones sufridas, tal y como lo señala la Suprema Corte de Justicia, en la que para la acreditación de la tentativa no depende de que un perito médico certifique que las lesiones causadas al pasivo lo colocaron en real peligro de muerte, sino que es necesario que el juez como rector del proceso valore integralmente a partir de los datos que arroje la causa natural si los actos ejercidos de la gente fueron idóneos para poner en peligro la vida del sujeto pasivo. Bien jurídico, tutelado por la norma, tal como ocurre en el supuesto que se cause daño utilizando a través de ácidos o sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables o cualquier otra sustancia que por sí misma o mezcladas con otros agentes genere lesiones internas y externas o ambas que aplicadas en el cuerpo y especialmente en el rostro se proponen acabar con la identidad corporal expresada a través de la apariencia femenina. Por todos los argumentos planteados anteriormente y que es desde esta tribuna y como grupo parlamentario de Morena, comprometidos y comprometidas en el acceso de todos los derechos para las mujeres y en particular el acceso a una vida libre de violencia se propone reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para robustecer, dotar de mayores herramientas jurídicas en la persecución del delito del feminicidio y su tentativa. Seguros y seguras estamos que con estas medidas avanzamos para tener un piso más parejo entre hombres y mujeres. Asimismo, lograremos tener un tipo penal de feminicidio que puede constituirse en modelo a nivel nacional para su amplitud y profundidad, considerando el vasto número de hipótesis o supuestos que no están considerados en otras entidades federativas y que nos pone a la vanguardia en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas. Con estas iniciativas, en Morena y el grupo parlamentario, cumplimos nuestra palabra empeñada en campaña de dotar de mayores, de que se cumplan los derechos y se respeten los derechos de las mujeres y nuestras niñas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.